Hola Kukos, ¿qué tal? Aquí estamos en un nuevo episodio de God of War Vamos a seguir donde lo dejó Kukos Oh yeah Koyiro va a seguir Oh yeah, donde lo dejó el Kukos Oh yeah, y le va a dar mucha caña Oh yeah A la Koyiro, dale caña Vamos a ver qué tal Le da caña Koyiro Tengo que coger al principio un poquito los manejos Si ves que me atasco, dime para dónde es Hombre, nuestra primera pluma Seguro que nos hemos dejado alguna, seguro No, porque nos acaban de dar la magia también Te lo encuentro El bicho como trepa A esto se tira ahí Pam, pam Creo que podrías correr más Exacto, a la X Dale caña Koyiro a eso Yo ahora al principio voy a comentar poco Porque estoy merendando Cuando termine de merendar comentaré más Aquí está Koyiro que os va a ilustrar el color joven Sin vergüenza, me ha dejado aquí El mando y se ha puesto a zampar ¿Esto que son arañas, tío? Pero acércate ya, no les tengas miedo Que no son como los escorpiones del crash Que no te van a tirar Koyiro No les tengas miedo Tiene más miedo ella de mí Ni se arriman A ver al triángulo que pegaba más Ahí está No es mejor al cuadrado, creo yo No te creas Te creas buenas hostias al triángulo Círculo para engancharse Para descolgar Ahora que te más Fue el gasolo Al L Ahí está Un poquito de G más Vamos a ver que tenemos por aquí Tepamos Tepamos un poquito A mí los rincones estos me gusta explorarlos Pero es que alguna vez Pero no hay nada Haces el tonto solo Sí Pero vamos a explorarlos Bueno, ¿qué te está pareciendo el juego Koyiro? Sí Si me pones la música Sí, es que tenía puesto yo la música Bueno, los cascos Y era en plan No escuchaba nada de nada Y como me dicen nunca nada Pues A ver si sabes lo que hay que hacer Yo ya lo sé Si esto te vienes para acá y te lo dices Bueno ¿No? Joder, así cambia esto, ¿no? Suenan las cadenas ahí Guay, sin cascos No te creas También se está muy bien, ¿eh? Eso aún no puedes ¿Que con otro arma más potente? Más o menos Vale, eso me lo dejo, tío Ah, puedo pillar magia también Estos son los que cambiaban Tira para abajo Ya verás que risa Ay No, no Esa aún no puedes Es la otra Mira Necesitas un enganaje Ok Mira ese hombre El herrero El herrero te quiere fuera No te vienes con la estatua Es que tiene pinta de De que te vas a llevar bien con ella, ¿no? Tiene pinta de que le va a dar Tiene cara de mala hostia Es una chica, yo creo Tiene cara de mala hostia Kratos mola porque es un cabrón No he venido para ayudaros Ni a ti ni a tu especie O sea Es muy cabrón Es muy cabrón Mola porque el protagonista es un cabrón De hecho, ahora mismo Kratos Si se sitúa después del 2 Que creo que sí Ahora mismo Kratos Es el dios de la guerra Porque en el primer juego Se carga al dios de la guerra Pero Él quiere ser un dios Bueno, no sabemos ¿Cómo tiene su padre? Puede ser semidioso, ¿no? Puede ser Zeus No lo sé No lo sé Lo he hecho por decir No lo ha ocurrido No sé por dónde me sale Este hombre Ahora me dice en los comentarios Hijo de puta Cada joystick Ahora ya puede romper los monos Con eso Plaga de Tera El poder de Tera Puede infundir fuego A las espadas de Atenea Joder, qué guapo Cómo desactivaba eso, tío Ahora te lo digo O sea, lo vas a tener que usar Con tu estatua esa Que te ha gustado Ya está, ¿no? Ya hemos terminado Corre, 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 corre Sí, sí, sí Hostias, que viene Que te habían Que te habían Vale A ver si le ha jodido el invento Bueno, menudo disco Lleva eso Es el engranaje que necesitas Para abrir la puerta Con el R solo Con el R prende las espadas de Atenea Pero tienes una barra Ten cuidado Ya decía yo Que tenía que servir Ya o el R Vale Solo le puedes quitar vida Con la espada de Atenea Ok Con la espada de Tera Mira, mira Ah, pero se va rellenando Ahí poquito a poco Pucho de cabrón Puse paciente Se paciente Y espérate que se te rellene Toa Que si no no hacen nada El bicho El bicho Hostias, que me ha reao Toa Se me ha gastado Se me ha gastado ¿Cómo has usado el arma de la magia? No le vale Solo le afecta las espadas Las espadas esas Ya te las has cargado Te queda nada Te queda un toque Que no lo ves Ella ha encontrado la piedra Tío Lleva Uff Uff Si le doy eso Lo has tenido ahí Ahí, eh Me va a liquidar, eh No te liquida Si le queda nada Va, te queda un toque Espérate que se te recarguen Y le pegas dos toques Que le tiene que quedar Tú céntrate no en saltar En esquivar Saltando no lo esquivas Esquivando es que me da taer No es que hace la rula Esa vez No lo tenías Yo creo que los dos toques otra vez Y... Ahora, círculo Ya sabes lo que te haces Círculo a tope ¡Hágame la ruleta! ¡Pah! Dejálele engranaja con el giro, hombre Engranaja automata Ponlo allí Creo que te he lavado de arma Puede ser No Esto lo he dejado aquí puesto Sí Tiene toda la pinta Por ahí de arma con la ruleta Esa tío Se ve un puntazo, oye A ver si hablo Que tienes que hacer Tornilla Pues leerlo alto O bueno, no lo leas Bueno, si hay que leer Todo esto, tío Yo suelo leer las cosas Pero a Coyino no le gusta Así que Bueno Tampoco Solo nos faltan dos Cuentan Cuentan cosas o pistas Sobre lo que hay que hacer Pero vamos Prueba con las espadas Ahí Por la enchufa Ahora sí, eh Ahora sí que funciona Vamos, para ver Para abrir que había Esto que me mato Es que es el principio otra vez Tira por ahí Río Mejor no vamos a explorar por ahí Es el principio Tienes que meterte por donde antes te has intentado meter Mira, sub Para ahí arriba ¿Ves? Ya te me has dicho Ahora después lo sabrás A pegarle ahí Círculo y luego pulsa R Sí, sí, sí Y lo tranquila, ¿qué es el círculo? ¿Qué es el círculo? Círculo Mantén el círculo Y cuando te diga R Estás quitándole, ¿sabes? Estás quitándole, hostias Tienes que leer Está por poner una bomba A ver si explotado Pero creo que no te va a valer, ¿eh? La bomba No me hagas mucho gafo Ojiro es como se piensa que está en la Ocarina of Time En la Ocarina of Time Con un link más violento Y que se le ha quedado el pelo Tienes que saltar en el momento justo Y... Yapa Buena A ver qué bicho es este Y el que te gusta Yapa Y le va a la chile Le puedes dar De todas formas No me hagas mucho caso Pero si pulsas Star Puedes mejorar ya las espadas, ¿eh? Puedes, ¿eh? Sí, sí, no Puedes A ver si pegados te hemos Digo porque te va a salir otro Y te lo puedes cargar Vamos a pulsar Star Sí, sí, sí Dale, dale, dale De todas formas Tienes el arma esa del rayo ¿No me ha llegado aún? Sí, sí Tienes el arma del rayo A ver si creo en el caos Con el L y el cuadrado Y venganza TNA Cuadrado y triángulo ¿Vale? Ya También tienes el arma esa Que les puedes dar caña Si quieres desde lejos También tienes ahí vida En cuanto los tires al suelo Vas y te recuperas ¿Ves? El ciclón esa va especial Y esa a ti te pone cachondo ¿Qué sí? Sí, sí, sí Ya tienes uno Ya tienes uno Golpea Bueno Sí, sí, sí Círculo sin parar Cojiro se carga al monstruo Y pasa esto Le está dando caña Cojiro Ten cuidado con eso Ten cuidado con eso Que son fénix esos Como engancha al fénix Mira lo que le hago El vuelo del fénix Pues engancha al otro Tú Que mira por ti En cuanto veas la diana Estás cortando Estás merezando fénix ¿Eh? Buah, buah Ya lo llevas Ya lo llevas Eso es tuyo ya Yo que utilicé al cofre Qué vida Chepa Ya tengo el círculo Hasta luego Minotauro En lo que Cojiro Resuelve el acertijo Que es muy fácil Bueno, me voy a esperar Porque no lo va a resolver Y voy a por agua yo ¿Para por agua? No, tú no quieres agua o qué? Tengo una gota Tú sí que eres buena gota A ver dónde va esto Mira, ya ves Qué movida Cae el agua Claro Y esto es como en el Wind Waker ¿Estaba por tiempo? No Bueno, sí Se derrite al final Y ahora como Cojones Llego aquí Ah, sí Vale, tengo que ir por aquí Por el río del agua Tienes que esperarte Y yo te voy a decir Por dónde es Porque Yo cuando llegué aquí Por primera vez Me costó muchísimo Porque no se veía Porque no se ve O a lo mejor a la vez Tienes que darte prisa Porque ya se va a derretir En cuanto llegues a un sitio Donde se cambia la cámara Se derrite en Nada, en un segundo A ver si me dejan en par Vale, ahí al fondo Se te va a derretir Entonces tienes que buscar Un muro por el que puedas saltar A ver si lo ves Obvio A ver Hombre, si no lo veo Dímelo Tienes que esperarte Cuando se pare ¿Lo ves? Ahí arriba Se engancha Salta ya que se derrite Eso Ya se derrite Hombre Ya se había derretido Tampoco te avisan Te lo he dicho Que le dieras caña Le he avisado Le he avisado Le he avisado Tuma Mira un cuerno Esto para que era Para aumentar tu medidor de fuego total El de atenea Vale, el rojo Esto también es de un wicker Un wicker Un wicker A ver este hombre que va a poner una gota de agua A ver que tenemos por aquí Esto se rompe Ahí está Vamos, que te indica la cámara por allí Por aquí no hay nada Vamos por aquí a ver que nos encontramos Cogiro, es que hablas muy flojo Tienes que hablar más alto A ver, déjame pasar un momento Tienes que hablar más alto Cogiro Estoy hablando aquí en la boca del micrófono A ver, que me coloque Venga, ya puedes Darle caña No, pues, Kukos ha vuelto Madre, aquí tenemos todo, tío Pues eso, tienes todo Avanti, Propi, a toda vela ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo es eso que dices? Avanti, Propi, a toda vela Toma Cógete eso antes de pasar por el muro de las lamentaciones Tengo que correr por ahí en medio La claustrofobia, tío Mira que básico tiene, mi hijo Eh, esta taza es la de Halber La que me regaló Halber Halber, si estás viendo el gameplay ¿Qué se pasa que estoy viendo agua en tu taza? Un saludo, Halber Se ha caído bien, eh Halber ¿Ajo aquí ya o qué? Sigue, sigue para allá Sigue para allá El charco Hay una puerta de Zicam ¿Qué tendrá? ¡Qué gusto! ¡Estáte menenando, Cogiro! ¡Que te pilla! ¡Está con la palomita! Círculo, círculo, círculo Se ha buqueado un poco ¡Madre mía! ¡Qué Cogiro! ¡No se esperaba eso! ¡Estaba menendando tranquilamente! ¡Estaba con la palomita en la mano! ¡Y casi lo pillan! ¡Ya salió volando la palomita! ¡Casi te pillan, tío! ¡Má lento, tío! ¡Ah, es que estamos debajo del agua! De lo mejor por eso Si llega el vídeo a 35 likes Lo hacemos en 2.0 ¿Vale, Cogiro? ¡Ah, ahí está! ¡Dale a like! ¡Dale a like! Y comentar, hombre Que Cogiro le encantará leer vuestros comentarios ¿Verdad? Te tienes que hacer una cuenta en YouTube Con Cogiro Para contestar ya los comentarios Tengo una cuenta chica Pero tengo más que dos vídeos Pues tienes que ponerte Cogiro A ver qué hay que hacer a este hombre Ay, te arriesgo Cuidado, cuidado, cuidado Tienes que reventar ¡Ese ya no te molesta más, eh! ¡Ese ya no te molesta más, eh! ¡Ese ya no te molesta más, eh, Cogiro! Mira, ya está ¡Qué bestial, tío! ¡Ja, ja! ¡Pero no te ensayes con él! ¡Ya está! ¡Ya lo has derrotado! ¡Ya está! A Lele te tiras para abajo Pero es para arriba A mí me gusta ensayarme Igual que en el Grand Theft Auto Cuando mata a alguien Ahí te tira las patas ahí ¡Pah, pah, pah! Cogiro es muy agresivo Cogiro se va de cañas con Chum Norris Mira, la de cañas Te va a caer Al pueblo cacarico Con Chum Norris ¡Cacarico, te caes! Esto estaba topensado Yo que tú le dabas caña a eso Esto no estaba pensado Vaya, Cogiro tiene miedo Veo el miedo en sus ojos Mentira Te lo estás inventando Y lo sabes Tú no lees caña a eso Que te comen Aquí no existe el miedo, chaval Otra cosa es que no sepa por dónde ir Tienes que ir alternando A la izquierda y a la derecha Que viene la roca ¡Puff! Espérate, que es que es grato No es Sonic ¡Coño! Te tienes que quedar pegado Pegado a la izquierda ¡Buff! Madre mía Te vas a zampar una Lo sabemos todos Yo... Esta sí ¡Aaah! ¡Esa está! ¡Uf! Venga, corre Ya lo tienes Cogiro, sube Da igual que venga la bola Sube, sube, sube Que sale una cinemática ¡Seguro! ¡Sí! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me ha robado la calva ¿Ves que no vive la cinemática? Y además es que ha coincidido justo con la cinemática Eres un mago de jugar Al límite La verdad es que Para que Cogiro no esté acostumbrado a jugar No nos está haciendo mal, ¿eh? Jugamos al límite Las cosas como no ¿No quieres agua? Tiene agua la gotica Ahora estoy a esto Lo más importante Si me deshidrato No importa Hombre, ahí hace calor Cogiro se está deshidratado Pero el tío Cogiro necesita un traículo Es que es un dios Necesita una fresca Un dios del Olimpo Atlantis un día Tú has sido el que has provocado Pero eso no le importaba Al fantasma de Esparta No me lo hemos liado Tú has sido el que has provocado Atlantis segunda, ¿eh? No me lo hemos liado Tengo todo, tío Me he caído porque era un vídeo Ahora, sigue, 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 sigue ¿Cómo busca Cogiro cofres, eh? Siempre ¿Eh? ¿Círculo? No, que círculo es para guardar Entonces, como cojones Tú subes para arriba por la escalera Y luego ya si eso Ah, no, si hay aquí una escalera Así que... Madre mía Cogiro necesita vision lag Es que ya saltó al paga derecho, tío Si los matas, creo que te hagan vida Pero no me ensayas con ellos, tío No me he ensayado, eso es un pegamento, hostia Son muy flojos Ya que tengo toda la vida, te has librado, chaval Hostia Me necesitas librar es tú Por no ir andando lento por la tabla Dale al punto de montagama Tienes que ir despacio Tienes que ir despacio Por la tabla Ha sido culpa ese Que no ha puesto nervioso No, se trae los castaños Que se traen matar a la gente Mira, se cata la tabla Aquí te lo pone Si no te hacen nada Que no, que te pones nervioso Hasta más procuro Despacito Con buena letra por la tabla Ay, es que salió Te ha salido ahí escobetado Así como Sonic y el erizo Hace mucho hablando de Sonic Pues ahí arriba Se engancha aquí Cada vez que abrí una esquina Vi el otro día un vídeo tuyo En directo Y te moló Sonic Claro Pues yo me acuerdo que a ti no te molaba En nuestra época, que no Si, lo que no me gustaba era el Los anillos No, había un juego que no me gustaba Porque había otros que me gustaban más Y tú siempre querías jugar a ese No sé lo que ha dicho ahí, tío Al Adventure sería O al Heroes No me acuerdo cuál era Uno que había que coger huevos O no sé qué O sea, ya el Sonic El Adventure El Adventure, ¿no? Sí Eh, ¿qué hay que hacer? Ah El duele Y X Es que hijo de puta Pero son nuevos Acabo de matar yo también Pero son nuevos Vamos a matar a los humanos Qué cabrón, tío Kojiro va por todos Chicos, no hagáis lo que Kojiro Kojiro caca Y va a ser ciclón, chaval En casa lo que hace Kojiro ¡Dios, el ciclón! Buah Intentaremos traer dos o tres capítulos a la semana De esta serie, ¿vale? Adaptarlo de un poco Depende del tiempo que tenga Kojiro para grabar Pero si dos o tres a la semana estarían bien, a ver si, Kojiro Claro Eso lo disfrute usted como un chiquillo ¡Madre mía, chaval! Que bueno Es que lo hemos mejorado, recuerda, ¿no? Es que el ciclón es... Estoy deseando pillarlo yo Que me toque a mí y pillar el ciclón, tío Oye, esto es que saltabas y los enganchabas así ¿Cómo era esto? Al ciclo Los enganchabas en el aire Ay, chaval, qué bueno Oye, es que hace unos combos, tío Y cada vez va a hacer más Cada vez que mejoremos va a hacer más combos crachos ¿Esto que los cogías tú y los tirabas? Dándole al otro Al ciclo solo, pero es que depende del enemigo Los coge o... Cada enemigo hace más cosas con ellos, ¿eh? Vale, vale Es que me gusta engancharlo y cascale a los otros con su mismo... No ha fallado el combo Y lo ha vuelto a fallar Cabrón Esta no ha fallado No ha fallado No me lo esperaba Buah, la ha fallado Estás ahí centrado en darle, ¿eh? Pero este te saca combos Entonces te jode vivo Te saca el vídeo Vale Recárgate la vidica ahí Ahora sí Lo bueno de tardar tanto en abrir los cofres es que te da tiempo a elegir Por eso Kratos tarda tanto en abrir los cofres ¿Cómo se usa la magia esta? La cabeza hasta que no... A la cruceta a la derecha Oh, se ve complica Tienes que saltar a la otra escalera Digamos que no hace falta que nos lo pusieras en el tutorial Que ya lo deduciamos nosotros O a lo mejor con Giro no porque no vería la escalera Gracias por decirme Manco y Diego No, yo Manco no te he dicho Te he dicho que no ven las cosas Yo he dicho Ciarbudo Mira, mira, mira Ahí me están esperando ¿Os ha visto la tirolina que nos ha enganchado? Los prints Tirole para la caña La te hace pillado uno Mira cómo le doy en el hocico ¡Pomba! ¿Esto no corre más? Sí Siempre corres más Lento Que a la L te sueltas Que si te sueltas del muro a las L Se supone que de la cuerda también Vamos Que no es necesario que nos lo pongan Bueno Se está hundiendo a Atlantis por culpa de Giro Giro fue el que provocó que Atlantis se hundiera Si vosotros creéis que Giro tiene la culpa De que Atlantis se hundiera Decidlo en los comentarios O sea, Giro la cagó hundiendo a Atlantis Y Giro está acertando ahora los combos Toda la culpa es para Giro siempre, eh El ave rapaz que acecha los tejados de Kakariko ¿Rapaz? Gismeando Pero si, sería el hermano tuyo Pues una, eres un ave Eres un... Te gusta gismear Pero no soy rapaz Soy de gran hija ¿Habéis visto como se desraya? Te crió a Anju Café ¿Ya me tiró por ahí? Tírala Sí Y Lincoln también ¿Quién es Lincoln? Mira, 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 mira a la izquierda ¿Alante a la izquierda? ¿Lo has visto? Ya, pero es que estaba buscando... Mira, 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 para nosotros, para nosotros Mira, para nosotros, para nosotros Eeeeh, te has dejado ese, oye Pájaro, estoy yo por el otro rincón ¿Quién no le has visto la maneta? Ese es que está más cerca de tu lado Lo he visto yo en la maneta Es que con el micro no voy a salirla Que siquiera esto lo cambio, ¿eh? Sí, lo veo, sí Es que si no, no... No me sienten los cucos Eeeeh, tienes que ir cubriéndote con el bloque Que mira los arqueos, que hijos de puta Lo pillo, lo pillo Vale, lo vas a hacer bicarbonato, ¿eh? Bueno, cuando te enganche Estaba deseando engancharlo Y del bloque te subirás arriba, supongo yo, ¿no? Sí Ahora sí que recargue Buah, lo has hecho carbón, pero... Eh, trae el arco para acá, pájaro No, de momento... Oye, ¿en qué World War no has dejado un arco? No sé si era en el 2 o en este Ahora que lo he estado diciendo ¿O era en el ascension? ¿Un arco? No, no, el ascension será Yo creo que no sea en un arco, ¿eh? ¿Sí? ¿Para qué lo hable? Yo no he jugado con un arco World War, tiene que ser en el ascension No lo sé si era el ascension, ¿eh? Ahí la paella Decídnoslo en los comentarios Sí, paella, paellaca ¿Has visto el otro, no? Que está en otro lado ¿Este es de ojo? Oye, con otro ojo yo creo... Ah, no, 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 no No, es de Minotauro Creo que no falta un ojico Nos hemos dejado uno Sé que somos imbécilos ¿Dónde no lo he dejado? Pues yo me lo he dejado en mi capítulo Dos cofres me he dejado Soy... Soy un desvergonzado Oh, yeah Es un desvergonzado ¿Dónde vas? Calixto Calixto Siempre me gusta explorar Templo de Atena Buah, ahí la tiene A lo mejor estaba a la izquierda El cofre, tío La china podría ir quitando las palomitas Porque están blandas No le responde Atenea, eh No le responde No le responde Ahora le responde A tomar por culo Atenea Es normal Está enfadado Le han ocultado a su hermano Si a ti te ocultan a tus cookies ¿Qué harías? Te ocultan a tu hermano Que luego te enteras de que está por ahí ¿Qué es? No, símbolo Tú cogemos Cargo a todos A todos O ya está Hala, Kratos Dale caña El carro este no se revienta No Las píderes a ti que sea algo Eso tiene pinta de grúa o algo Necesitas una llave O subir por la cuerda ¿Ves? Hala Ah, vale Hostia, que bombero, chaval Pero las piernas no las usa para nada Para arriba que nos vamos Buen ascensor este No como los de ahora que se rompen Por lo menos este es más rápido que los de ahora Cada dos por tres Dale caña para el muro Eso lo tienes que romper seguro No dan a cuatro troncujos aquí No es problema para Kratos Bueno, cogeiros, recordemos a nuestros televidentes No, a nuestros suscriptores que 45 likes y hacemos esta serie en 2.0 Hemos pedido un sublike 45 45 Bueno Ya lo sé Buah Está claro, ¿no? Lo que va a pasar Estaba clarísimo Menuda liado el del lobo Sí, pero que ahora viene a por ti, ¿sabes? ¿Esos lobos me recuerdan al Twilight Princess? A ver, me respetan Joder, todo el rato hablando de Zelda, Cucos Estás en God's War Mira, 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 mira Mira, mira Toma por culo lobo La verdad es que los lobos Como la mochina Bastante la han enseñado ya, cogeiros Eh, tira los tiros a la máquina al círculo Hostia, qué cabrón Si los tiras a la máquina te los cepillas Oh, no, mira ¿Y si se ha quedado ahí? Hostia, se lo partió Hazme caso, porque se ha bugueado Tíralo a la máquina, mira ¡Umba! Lo has visto tomar por culo ¡Umba! Buena cosa me has enseñado Hostia, que me ha enganchado por la espalda Da igual, si te lo vas a tirar Es un lobo judaíno Si no puede Venga Si la cinemática ya te la había dicho ¡Guau! ¡Ya se ha roto! Claro, era así Por eso era un respawn No para donde aparecen lobos Kratos a ti te mola mucho, eh Hazte un cosplay de Kratos Cosplay ¿Te imaginas ahí de cosplay rapado, blanco? Que bueno ¿Ha visto alguno por alguna vez? No, no, yo nunca he visto uno Salta Lo malo es que la tableta No, la tableta no la tienes, ¿eh? ¿Cómo, blanco? Eso que lo dices tú Venga, dale caña a eso No, cien abdominales y me sale la tableta Si Un doscientos Nosotros somos de barrigueta Las dominales Eso... A ver qué pasa Ah, mira, y te enganchas al gancho Tienes que ser rápido Dejarlo en el fondo Ah, que se vuelve Claro Yo digo, lo pongo en medio y ya está Ah, que se crea que he enganchado X Vale Recoge tus beneficios Vamos a guardarnos para la siguiente mejora de la espada Que al final lo que más usamos son las espadas en vez de las almas Y vamos a mejorar a topar la espada Tú estás de acuerdo conmigo, ¿verdad? Vamos para allá otra vez, ¿no? Venga Guay El tío es un portanto físico, ¿eh? Y si ya le sumas... Tú sí, si ves que me dejo algún cofre o algo, avisame Vale, y si ya es el de la... Eso más que es el de la guerra Buah Te dejas un cofre ahí Joder Bueno, este Bueno, le puede dar de hostia que no se puede ni mover Te va a liar Yo que tú iba primero a la grúa Buah, ya está Ah, sí señor Cinco ojos de gorgona Sacrificio aceptado Y ahora no sube la vida Hasta que llegue a la punta de la espada, fíjate si falta buen Ah, una cosa te digo A la vez que sube la vida Buah, le tienes que soltar el... No, la piedra tienes que soltar el interruptor, ¿lo ves? ¿Seguro? Yo creo que sí Vamos a... A ver, ¿qué pasa si pulsamos esto? ¿Se sube eso? Bueno, tú súbete para arriba y... Vamos a ver a este hombre A ver, cojones No, no es por hacer nada Sube arriba y dale a la grúa Ahí donde lo tienes La escalera está ahí, ¿la ves? Sí A ver, ¿qué pasa? A lo mejor sí que la has puesto bien, ¿no? Sí, 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 sí Creo que sí que la has puesto bien Venga, dale a ver Que sea... Que sea lo que Ilya quiera ¡Vos vas! Y ahora... ¿Qué? O sea, ahora subo Tiene algo Algo tiene Venga, tira por él Ves y cogelo Deja de enlancharte, Kratos Para dejarlo en el interruptor Pensaba que tenía una joya o algo Vale El tío muerto Y ahora pues tendrás que poner la grúa ahí cerca Para subirme Madre mía, se está quito pensado, ¿eh? Ala Ahora Ya está cuadrado A ver dónde está la escalera Y ahora la bajas Tienes que ir corriendo y subirá Así que no se estuste Y cuando cojas los cofres te despides Hasta luego, cocodrilos Corre, 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 corre Vamos a encontrarlo, hombre, primero Da igual, para Que se puede guardar al R2, tranquilo Vale Bueno, cucos Ha sido un placer jugar este capítulo Con vosotros Y eso Si eran 40 likes 45 Si erais a los 45 likes Logramos 2.0 2.0 Nada más, cucos Nos vemos Hasta el próximo episodio Hasta luego